Deja que se vaya soledad La soledad solo está a su puesto Es la soledad la que ha sido fiel compañera Por eso es que ya no quiero más pensar en ella La soledad me aconsejó y muchas veces recordó Dejas heridas que con el tiempo mataron la esperanza La soledad me lastimó y al mismo tiempo me enseñó Que con los días se borran las cicatrices en el alma Definitivamente ni mi soledad ya te recuerda Deja que se vaya soledad Se fue muriendo Deja que se vaya soledad Solo está a su puesto Solo y solo con mi soledad con la que duermo Y fue con ella que tiré las penas al viento La soledad me aconsejó y muchas veces recordó Dejas heridas que con el tiempo mataron la esperanza La soledad me lastimó y al mismo tiempo me enseñó Que con los días se borran las cicatrices en el alma Definitivamente ni mi soledad ya te recuerda ¡Van a esta fiesta! Soledad Soledad, soledad Solo, solo con mi soledad Deja que se vaya soledad Que con el tiempo yo la tuve que olvidar Soledad, soledad Solo, solo con mi soledad Tampoco ella te recuerda Mataste toda esperanza Soledad Soledad, soledad Solo, solo con mi soledad Me trajo pena, llanto y dolor Y cicatrices en el corazón La soledad me aconsejó Soledad Y muchas veces recordó Dejas heridas que con el tiempo mataron la esperanza La soledad me lastimó Y al mismo tiempo me enseñó Que con los días se borran las cicatrices en el alma Definitivamente ni mi soledad Ya te recuerda ¡Ay, soledad! ¡Ay, soledad!